y hace algunos instantes la embajada de Rusia en nuestro país ha emitido el siguiente comunicado el cual nosotros pues daremos lectura, le repetimos, esto es lo que se acaba de difundir así que vamos a darle lectura rápida al comunicado que usted tiene en pantalla así es como menciona, como embajador recientemente designado de Rusia en Guatemala me vi obligado a involucrarme desde el primer momento en el proceso de resolución de cuestiones relacionadas por el suministro de la vacuna rusa Sputnik V literalmente desde los primeros días de mi estadía en el país no sin sorpresa noté la cantidad de información publicada en los medios locales en el marco de la transacción con el fondo ruso de inversión directa FRID la cual contiene pocos hechos fiables y se basa principalmente en datos no verificados o incluso en meras especulaciones en ese sentido considero mi deber aclarar varias declaraciones espurias sobre el procedimiento y condiciones para el suministro de la vacuna rusa en el exterior siendo estas la siguiente uno el gobierno de Guatemala ha celebrado un contrato para la compra de la vacuna con una empresa intermediaria el ministerio de salud pública y asistencia social representado por la ministra Flores firmó un contrato absolutamente legítimo con Human Bike entidad con personería jurídica autorizada filial 100% del fondo ruso para celebrar acuerdos de venta de la vacuna Sputnik V con otros países y organizaciones internacionales un ejemplo reciente es la firma de un contrato por parte de UNICEF con Human para la compra del fármaco ruso según se informó a través de un comunicado publicado en el sitio web de este organismo el 16 de junio del 2021 pues no existen otros mecanismos legales para comprar la vacuna Sputnik V lamento señalar que en Guatemala se publicó información falsa sobre una persona que presuntamente firmó un contrato en representación del fondo ruso con el gobierno de la república la embajada ha declarado oficialmente que esta persona pues no tiene relación alguna con el funcionario real que firmó el contrato y a pesar de ello no se ha emitido fe de erratas ni disculpas punto número 2 el contrato para la compra de la vacuna rusa no fue redactado a favor de Guatemala y no es transparente el contrato celebrado es confidencial lo que es una práctica comercial normal para todos los fabricantes de vacunas el costo de la vacuna suministrada a Guatemala no difiere del costo de este medicamento para otros países lo único que puede variar el precio de la vacuna rusa es el componente logístico que es estrictamente individual para cada país además el contrato redactado detalla claramente las sanciones en caso de publicación así como la divulgación de las condiciones para su redacción en ese sentido manifestamos nuestro apoyo a la ministra Flores quien ha afirmado que es necesario respetar las condiciones bajo las cuales fue firmado este documento legal que es de carácter estrictamente confidencial punto número 3 el contrato celebrado con el fondo ruso incluye un componente de corrupción y el dinero pagado por los guatemaltecos se mantiene en cuentas de depósito mientras que la vacuna no se produce realmente quisiera asegurar y tranquilizar a la ciudadanía guatemalteca que el dinero pagado al fondo ruso no ha sido robado los fondos transferidos tampoco se mantienen en cuentas de depósito con el fin de generar ganancias especulativas algunos periodistas incluso han señalado los intereses de las cuentas de depósito sin mencionar que estas tasas están relacionadas con depósitos a largo plazo en moneda local y no en dólares estadounidenses punto número 4 la visita del ministro de relaciones exteriores Pedro Brollo a Rusia no tuvo resultados estoy totalmente en desacuerdo con este señalamiento nuestras relaciones bilaterales incluyen un número significativo de áreas de trabajo a nivel intergubernamental e internacional se han alcanzado diversos acuerdos para profundizar en la cooperación conjunta se han firmado documentos que vienen a mejorar nuestro marco legal además durante la visita del ministro Pedro Brollo se llegó al entendido sobre la necesidad de implementar medidas para acelerar la entrega de lotes posteriores de la vacuna a Guatemala como resultado el país recibió recientemente 200.000 dosis y llegan otras 200.000 dosis esta semana en cuanto a los envíos de la vacuna Sputnik V a Guatemala durante los meses de mayo a junio hubo complicaciones derivado de la situación global de coronavirus por la aparición de nuevas cepas más peligrosas y mortales esta ha provocado una escasez de vacunas a nivel mundial punto número 5 Guatemala rescinde el contrato con el fondo ruso esta declaración fue ampliamente difundida por las principales agencias de noticias del mundo pero posteriormente fue negada oficialmente por la dirección del ministerio de salud de Guatemala por el momento ambas partes están negociando una revisión del contrato y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables la parte rusa comprende la aguda situación actual en Guatemala en relación con la pandemia en este momento el fondo ruso está preparando una respuesta a las propuestas recientes para realizar cambios con el contrato en el ministerio de salud pública y asistencia social de Guatemala además ahora se están buscando opciones para establecer la producción nacional de vacunas estar disponible la base técnica correspondiente a la producción local de Smutnik V podría satisfacer la demanda interna y asegurar la inmunización masiva de la población a mediado y largo plazo en conclusión quisiera asegurar que la embajada de Rusia hará todo lo posible para facilitar y propiciar los contratos directos y operativos entre las autoridades guatemaltecas responsables y el fondo ruso a fin de encontrar soluciones mutuamente aceptables para el suministro de la vacuna rusa a Guatemala atentamente firma el embajador Vladimir Binokurov embajador de Rusia en nuestro país olmasa la semana